de la tarde con cuarenta y cuatro minutos al gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador, ¿Cómo le va? Bien, Luis, muy buenas tardes, aquí a punto de entrar a una reunión con los integrantes de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz para platicar sobre las posibilidades de desarrollo económico de inversión a partir del mes de diciembre, como lo hice ayer en la Ciudad de México con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón, con quien platiqué acerca de las posibilidades que tenemos en Veracruz de recibir inversionistas, de recibir inversión, de garantizar la seguridad, y a partir de ahí de generar los empleos que son tan necesarios, indispensables para los veracruzanos que están demandando empleo. La verdad han sido reuniones muy exitosas, la de ayer en particular con Juan Pablo Castañón fue extraordinaria, ellos lo que me manifestaron es que los grandes, hay que recordar que Juan Pablo Castañón es el líder empresarial más importante de México, es el Consejo Coordinador Empresarial agrupa a todas las cámaras, y lo que me manifestó fue que hay gran confianza en el nuevo gobierno, que la transición, la alternancia política, alentó la esperanza de que Veracruz vuelva por un buen camino, y yo me comprometí a que habrá seguridad jurídica, seguridad pública, limpieza total, facilidad para los inversionistas, y ahorita mismo me reuniré con los empresarios, con los industriales más importantes de Veracruz. Es importante este tema que aborda sobre todo lo que tiene que ver hacia el futuro de Veracruz de cara a esta toma de posesión, que cuál es el escenario evidentemente que ofrece el gobierno que usted encabezara para garantizarle pues a los inversionistas que se queden, que generen empleos, que generen fuentes de financiamiento, hay un tema por ejemplo, que llama la atención gobernador, el tema de una línea de introducción de gas natural por la zona metropolitana de Jalapa, que han hablado, por ejemplo, el gobernador de Morelos que estuvo por aquí, Graco Ramírez, señalaba que en su estado le habría dejado trescientos sesenta millones de dólares nada más de inversión privada desde que lo pusieron, y aquí en Jalapa pareciera, o en esta zona metropolitana, no específicamente en Jalapa, que hay algunas voces de autoridades municipales que pues se oponen por intereses oscuros a querer pues autorizar esto, ¿ustedes haría a favor de que se introduzca este gasoducto? Mira Luis, yo no me quisiera pronunciar sobre un tema en particular, lo que te quiero decir es que estaré a favor de todo aquello que sea positivo para Veracruz, estaré a favor de manera transparente, facilitaré la inversión, no pondré ningún obstáculo, es muy importante también tener la mente abierta, hay nuevas tecnologías, hay nuevos procesos, hay nuevos procedimientos para abastecer, por ejemplo, combustibles, hay nuevas energías también, estoy trabajando con algunas empresas que quieren en Veracruz ensamblar paneles solares para darles facilidades, entonces habrá apertura total. Bueno, también preguntarle dentro de los primeros cien días de su administración, ¿qué actividades va a desarrollar con los empresarios para poder pues detonar, detonar rápidamente la economía, reactivarla, sobre todo ante la crisis tan severa que enfrentan los empresarios al no tener pues el pago, por ejemplo, de los servicios que han brindado? Bueno, Luis, vamos, la verdad es que hay que reconocer que Veracruz vive en una situación de emergencia, ¿no? No exagero al decirlo, una situación de emergencia en todos los órdenes, en el orden económico, en el orden financiero, en seguridad, por ejemplo, no se ha mencionado, pero lo menciono ahora, el dato del primer trimestre del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto a crecimiento de homicidios es estremecedor, ha crecido ochenta y tres por ciento el número de homicidios en Veracruz en el primer trimestre de este año, en relación con dos mil quince, es decir, hay una crisis en todos los órdenes, una situación de emergencia, lo primero que tenemos que atender, no en los cien días, en la primera semana de gobierno, es el problema grave de flujo de recursos, se tiene que pagar en diciembre una cantidad enorme de sueldos, aguinaldos, una serie de prestaciones, y por lo visto este gobierno está decidido a dejar absolutamente dinamitada la tesorería del Estado. Vamos también en el mes de diciembre entonces a resolver este problema, yo estoy trabajando ya con banqueros, estuve de hecho una semana en la Ciudad de México trabajando con banqueros, anunciándoles el ánimo pues de que Veracruz tendrá una mejor administración, más transparente, y la posibilidad de estructurar debidamente la deuda para bajar tasas de interés y tener una mejor situación. Estamos en este diseño digamos de reestructuración de la deuda para que Veracruz pueda tener cierto margen de acción y no se logre el objetivo de dejar un gobierno con todas las manos atadas, con imposibilidad de apoyar a la gente, sin recursos, sin recursos para la seguridad. Esa será una acción prioritaria en los primeros días, pero los primeros días también servirán para mandar un mensaje muy claro de que ha llegado un gobierno distinto que va a respetar la ley y que hará que todos respeten la ley empezando por los servidores públicos. Ese será el mensaje más importante de los primeros cien días de gobierno. Evidentemente iniciaremos acciones, iniciaremos obras. En materia de empleo, por ejemplo, hace unos cuantos días me reuní con un empresario muy importante, amigo mío, una gente muy comprometida, vinculado también a medios de comunicación, y me hablaba de la posibilidad de que en los primeros seis meses generara un establecimiento en Veracruz que pueda dar empleo a cuatro mil seiscientas personas en seis meses. Estoy muy animado, la verdad es que veo a los empresarios muy estimulados por la alternancia en Veracruz, hay que aprovechar el momento, el momento es muy negativo en términos de imagen para Veracruz por todo lo que ha pasado, pero por otra parte la alternancia manda un mensaje de aliento. Señor, en el tema de la elaboración del plan veracruzano de desarrollo, ¿cómo va, cómo va su equipo en en la integración, en las presentaciones, en los encuentros con los académicos, con las cámaras empresariales, entendemos que hay un día perentorio para que se presente la la convocatoria, pero pues se deben ir teniendo acuerdos con los que se encargarán de elaborar este documento para que sea un documento, un documento posible, vaya creíble, y sobre todo que que tenga metas a a con resultados inmediatos, ¿no? Sí, claro, Luis, mira, el sábado por la noche estuve en Jalapa en una reunión con la rectora Sara Donde Guevara y con varios funcionarios de rectoría y con algunos integrantes de mi equipo para revisar la convocatoria. Esta convocatoria se va a despedir por el comité rector el próximo día diecisiete de agosto y vamos a iniciar el veintinueve de agosto con los foros regionales que están previstos y anunciados el veintinueve de agosto en Jalapa, el primero de septiembre en Veracruz, el siete de septiembre en Orizaba, Córdoba, Islaquitlán, el nueve de septiembre en Poza Rica, el doce en Coatzacoalco, Minatitlán, y yo le esperí que incluyeran un foro específico para Pánuco y toda la zona norte del estado que tiene problemas muy especiales, muy distintos al resto de la entidad. Vamos a arrancar con los foros, ya estamos trabajando con expertos, también he tenido reuniones con expertos en la Ciudad de México en distintos temas de la vida económica, de la vida social de Veracruz, vamos bastante avanzados, y yo estoy totalmente seguro de que a finales de octubre tendremos ya elaborado prácticamente el plan Veracruzano de desarrollo, que será un plan muy concreto, a mí no me gustan las cosas etéreas, a mí me gustan las cosas que se pueden realizar, que se pueden llevar a la práctica, no presentaremos cinco tomos, vamos a presentar simplemente acciones concretas que se puedan llevar a cabo en los dos años para los para los que he sido electo. El foro para Pánuco, ¿qué día tiene programado que se desarrolle? Seguramente después del día dieciséis de septiembre, porque el último que tenemos programado hasta hoy es Minatitlán, Cuatrocuálcos, para el día doce, pero les pedí que incluyeran uno en Pánuco específico para el norte después del día dieciséis. Muy bien, preguntarle también, este día estuvo usted aquí en Jalapa, en la Fiscalía General del Estado, ¿a qué se apersonó ahí? Pues mira Luis, es una de estas denuncias, cortinas de humo que quiere entender para tapar lo que todo Veracruz, todo México y a nivel internacional se sabe también el tema brutal de corrupción del gobierno de Duarte, un tema que ya ha dado paso, ha dado lugar a que caigan algunos funcionarios, ya cayó el Secretario de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República ya inició investigaciones muy, muy importantes, muy a fondo, que ha llevado a que varios funcionarios se tengan que amparar, el SAT también está investigando, entonces para desviar la atención presentan denuncias en contra mía, una, otra, 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 entonces el día de hoy fui para responder a una denuncia de Duarte, una de las últimas, que ya había sido hecha del conocimiento de las personas, entonces fui como una muestra de respeto a la institución, aunque no lo merezca el fiscal, la institución sí lo merece, la fiscalía, el fiscal no, el fiscal es un brazo de la corrupción, no es un brazo de la justicia, el fiscal sabe que para empezar a mí no me puede investigar la Fiscalía del Estado por una razón muy simple y sencilla, yo hace casi veinte años que no soy funcionario ni estatal ni municipal, entonces no habría ninguna razón para investigarme, pero en fin, Duarte presenta la denuncia, la denuncia la elabora el fiscal, se la entrega a Duarte para que Duarte la presente, y me citan a declarar en un tema de carácter mediático, que lo que hace es que pierda yo tiempo en las tareas sustantivas a las que me estoy dedicando, no voy a caer en eso, ya lo dije hoy, yo voy a responder ante las autoridades cuando me convoquen, que Duarte siga presentando las denuncias que quiera, las que él quiera, él directamente, o a través de sus empleados, y ya después el momento de la justicia va a llegar, sin duda, esta administración está ya señalada por la historia como la más corrupta en la historia de Veracruz, y mira que eso es mucho decir, después de la de Fidel Herrera que fue mega corrupta, el hecho de que esta lo sea más, pues eso ya no se lo quita Duarte nunca, pero ahora lo que viene es la acción de la justicia, y la justicia va a llegar en beneficio a los veracruzanos. Lo vimos este fin de semana, acompañar a muchos de veracruzanos afectados por el paso de la tormenta tropical, pues en sus comunidades, asistiéndoles, llevándoles algunos de los recursos que entendemos son pues puestos de su bolsa, porque pues aún en calidad de gobernador electo, usted no tiene acceso a recurso público, ¿con quién está usted en intercomunicación para poderle gestionar a, me refiero en el gobierno federal, para poderles atender y poderles llevar recursos del Fonden a estos municipios, a estas localidades que se vieron afectadas? No, mira Luis, llevé quinientas despensas que compramos con recursos de mis hijos y míos, y me comprometí con el alcalde a que en los próximos días, una vez que las aguas ya bajen, y que sea necesario fumigar, vamos a fumigar todas las comunidades también con recursos propios, hoy mismo el doctor Idán Suárez Villa se ha puesto ya en contacto con el alcalde para coordinar estas vigadas de fumigación, y me comprometí igualmente a gestionar ante Conagua, que los daños que se causaron, porque fue definitivamente el problema se originó por una obra mal planeada por parte de Conagua, me comprometí a gestionar ante Conagua el pago de los daños, tanto en bienes inmuebles, como en seres domésticos, como en la siembra, esto tiene que ser así, independientemente de los recursos que el gobierno del estado, o el Fonden vía gobierno del estado, les haga llegar. ¿Esto en dónde se presentó, en Tlaliscollán? En Tlaliscollán, varias comunidades, Moralillo, Enciernillo, Gutiérrez Barrios, El Callejón, varias comunidades de Tlaliscollán, la verdad sí fue severa la inundación, y muy probablemente mañana vaya a algunas comunidades del norte del estado, donde los daños son mayores, pero están tan alejadas que el gobierno del estado definitivamente no ha enviado absolutamente ningún apoyo, me han solicitado apoyos, ya autoricé también de mil recursos, que se alquile una máquina, para empezar a abrir caminos, para empezar a quitar deslaves, de tal manera que la situación se pueda resolver, y probablemente mañana acuda, estamos viendo de qué manera movernos, de qué manera llegar, y poder mañana mismo regresar, porque tengo actividades en Veracruz en la tarde. Por último, señor, preguntarle, en estos instantes está el gobernador Javier Duarte, el gobernador constitucional, dando los lineamientos de la basificación en el Museo Interactivo de Jalapa, qué va a hacer su gobierno, pues para atender a este personal que quedó basificado después de que se aprobara esta reforma en el Congreso. Pues mira, lo vamos a analizar, Luis, es una acción absolutamente contraria a los intereses de Veracruz, te comento, por ejemplo, la semana pasada estuve con las calificadoras de créditos, y todos se manifestaban alarmados, literalmente alarmados por esta decisión de Duarte, porque sube la nómina anual, anualmente mil quinientos millones de pesos, y esto rompe con los compromisos firmados por el gobierno del estado, con las empresas que son acreedoras del gobierno, es decir, lo que va a representar esto es que de inmediato vuelvan a bajar la calificación crediticia de Veracruz, y en automático suban las tasas de interés. Yo quisiera que todos los trabajadores ganaran más, ganaran el salario que deben ganar, que tuvieran todas las prestaciones, pero la situación hoy de Veracruz es una situación realmente de emergencia, y lo que está haciendo Duarte es dinamitar el futuro de Veracruz, esa es la realidad. Pues le agradezco al gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Linares, por tomarnos el teléfono y darnos este adelanto, tanto de la integración de su plan veracruzano de desarrollo, como de las reuniones que ha tenido y sostenido y sostiene con los empresarios, y bueno, por supuesto, de los demás temas que le interesan a los veracruzanos. Muchas gracias. Gracias Luis, buenas tardes. Buenas tardes.